Un brote de salmonella en los pavos crudos ha enfermado a 164 personas en 35 estados de la Unión Americana y ya cobró su primera víctima en California. Como les decía, todo indica que la fuente principal del brote son los productos de pavo, incluyendo carne molida de pavo, hamburguesas de pavo y comida para mascotas. Aunque las autoridades de salud no han retirado ningún producto del mercado, por ahora recomiendan cocinar muy bien el pavo y desinfectar las manos y superficies que hayan estado en contacto con esa carne. Pero en el puente fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, de manera cotidiana, equipos armados de operaciones especiales realizan prácticas de contención. Una clara respuesta a los miles de hondureños.